Gracias por ver el video 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 Con dos historias más o menos Y un final que sé si siempre he tenido claro Tenía que rellenarlo Claro, es lo más difícil Entonces, ahí me acuerdo yo también de Adam Brown Traté de preguntar un programa Que para él que era más difícil Si el principio del libro o el final del libro Y ahí coincidí con él Pues yo dije, el medio del libro O sea, la verdad El principio lo tienes y el final lo tienes casi siempre Pero la verdad que hay que rellenarlo con una historia Que tenga más o menos sentido Eso me pasó, pues yo de una vez también Con mi hermana en el coche Así de repente, que deben ser esas mujeres Que llaman las inspiraciones O no sé Pues dije, ya sea como un libro Entonces se lo conté Y le pareció bien Y dije, pues, adelante Entonces ¿De qué va el libro? ¿Cómo va? ¿Cómo va la trama? Bueno, quiero decir que al final Yo he entendido más o menos Por lo que además he escuchado en mi libro Que sí, que ha salido un argumento Que más o menos bonito Ya lo diré vosotros cuando lo leáis Claro, eso es bueno El de la trama Pues, como ya he explicado en el video Tenemos por uno a la capitán de Río A punto de suicidarse Lanzándose por el balcón Y por otro lado A su mujer, a su espectro de las ramos Colaborando con su amigo Jimmy Forrester En un caso que a este le toca muy de cerca Dos historias que fluyen paralelas Bueno, más que paralelas Yo que soy de letras O brico así Porque al final coinciden en un punto ¿No? ¿Tú quieres leer esta teórica? O brico así Bien, pues coinciden en un punto En el que al final Los personajes se encuentran Y pues la vida de ellos Cambia radicalmente para siempre ¿Cómo es? Pues es un libro Muy a la línea de la anterior Un libro con narrativa muy sencilla Algo cinematográfica Y que busca entretener Sin pretender nada más O sea Es verdad que aparecen muchas cosas Como bien ha dicho Emilio Pero tampoco Yo me quiero meter En nada que pueda herir a nadie Por lo tanto Yo cuento mi historia Y la cuento a mi manera Y paso por encima de muchas cosas Pero bueno Al final lo que quiero Es una historia sin nada más ¿Qué es lo que a lo mejor Les ha gustado más? Que también lo ha dicho Porque me has pisado ¿Me has pisado? No, no La chuleta Es la ventaja Habla primero Quiero decirlo Que el editor Siempre me ha comentado Es verdad Que lo que le parece Más significativo Quizá sean esos saltos En el tiempo Un año por adelante Tres, cuatro Vuelves Entonces son una especie De flashback Es un poco mi homenaje Al cine ese Que tanto adoro Y que me gusta mucho hacer No quería arrolarme mucho Porque esto no es lo mío Realmente soy escritor novel Y también soy novel En estas cosas Entonces Para que hable los profesionales Pues que hable los profesionales No hay tanta diferencia Sí, sí Mata el acento Pues directamente Voy a pasar a agradecer Vuestra presencia aquí A todos Amigos No quiero nombrar A casi ninguno Porque es que si no Al final se van a escapar unos Se van a afalar Irene, Oscar, Rafa, Alberto Muchísimos A mi familia Los que estéis aquí Primos, etc Tíos Y a los que no han podido venir Mi tío Luis Mi tío Antonio Mi familia de Valencia Mucha gente que habría querido estar Y no ha podido Realmente esto es una presentación Pero bueno También te das cuenta muchas veces De a quién le importas Y yo creo que Por viendo esto Le importa a mucha gente Y eso me encanta Muchas gracias Y por supuesto A mi madre y a mi hermana Mi correctora particular Porque si hay dos motivos Por los que todo esto Merece la pena para mí Son claros Uno son ellas Y cada vez que yo les paso Un borrador de un libro Pues solamente con la ilusión Que ellas ponen El cariño que le ponen En el amor Y las palabras que me dicen Y las palabras que me dicen Y las palabras que se sienten de mí Para mí solo con eso Ya merece la pena escribir Y otro motivo Pues es que espero Que algún día Mis hijos Cuando cojan un libro mío Pues se sientan igual De orgullosos De su padre Si alguien me hubiera dicho Hace dos años Que hoy iba a estar aquí En la Asociación de Escritores Pues hubiera pensado dos cosas Una que me quiere mucho La cosa no lo dice Y otra pues que ha dejado la medicación Es verdad Porque uno no Fíjate debajo del punto De Antonio Machado Es una cosa muy seria Sí, pero si se me cae Me va a caer Eso de la literatura Siempre digo esto Pero no hace dicho Siempre digo que es que realmente Probablemente yo si me muero No pasará nada No me dirá A lo mejor dice la gramática Por ahí pero pocas Pero si me muero Cayendo se me va Sí, va a caer 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 Y entonces los datos El escritor muere Y además podría titularlo también Bueno, está ahí El escritor muere Bajo el peso de la gloria Del tremechazo Parece muy inestable Pero está bien sujeito Si no, pues llevo cerca De 600 observaciones Está bien, está bien Te voy a terminar Porque no quiero hablar mucho más Ahora que hemos hablado De Antonio Machado Pues me gustaría leer Una frase suya Que es célebre Que dice así Dice Si es bueno vivir Todavía es mejor soñar Y lo mejor de todo despertar Y yo estoy de acuerdo con él Pero a mí ahora Me gustaría soñar Un ratito más Y despertar de este bonito sueño Un poquito más tarde Muchas gracias Gracias Bueno, vamos a tener Un pequeño coloquio Si alguien Un coloquio O aportación Si alguien quiere decir algo Que yo creo que con alusiones Debe decirlo a vosotros Que sea bueno Bueno Decid Porque Voy a decir una cosa Muy curiosa Y es que Un Uno de los miembros De la Junta Directiva De esta asociación Don José López Martínez Que es un escritor estupendo Periodista Dice siempre algo Que a mí me parece básico Dice A mí Los escritores Las obras me pueden interesar Las de mucha gente Incluso que no es buena gente Pero los escritores Solamente me interesan Los que son buenas personas Y a mí esto me parece Una gran realidad Y algo muy importante Porque Realmente Si no es buena gente ¿Para qué escriben Y para qué hacen nada En la vida? Lo único que puedes hacer Es movible Directamente No me haces Para las obras Y tal Entonces me da la impresión Que Luis Que está mareado Hay que fastidiarse Si yo me llamara Luis Góngora No te ha servido de mucho No te ha servido de mucho Pero tú Habla conmigo Ya le buscaremos Un apañito Llamándose Llamándose Luis Góngora Y eso que tiene Y no se pone Luis de Góngora Pone Luis Góngora Mientras que el otro Como ya se ha muerto Le daba igual Pero Y él ponía Luis de Góngora Y al bote Y ahora pues López Ya la cosa Pero ya digo yo Que yo se llame La mala Luis Góngora Y escribiendo Como él escribe No te digo Que yo No sé Entre tu futuro Y el mío Me da la impresión De que yo Estoy amenazado Porque se me caiga Ante de Machado Y tú ya no Ante de Góngora Estás mucho más De que la gloria Porque No te ha servido Pero Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Tiempo al tiempo Pues Pues sí Hay Si es cierto Otra manera Es que hay escritores Que se han llamado Como otro escritor famoso Y les ha pesado Demasiado el apellido Y no Les ha servido De embargo A otros Si les ha servido Para Por ejemplo Javier Marías Te ha servido Mucho Que es un escritor Estupendo Pero de Julián Marías Pero de todas maneras Tú en este caso No es que seas hijo Ni nieto Ni sobrino Es que Debe ser Como tu Tata Taravisha O tu abuelo Porque Porque vivió hace mucho Pero es Pero es tu rama O sea Tu abuelo Tu rama Es tu rama Que yo Pero vamos Pues diciendo eso Yo creo que es un Magnífico escritor Y además es un Tipo excelente Lo poco que le hay Conocido Sobre todo si tiene Alguna amiga común Que es otra escritora Como Como Irina París Y que está aquí Haciendo fotos Hoy está de fotógrafa Pero que es una Escritora también Y además también Una estupenda persona Pues yo creo que Eso ya es un aval Y es Era lo único Que iba a decir Sobre este punto Pero ahora ya pasamos A ver A ver ¿Qué decís vosotros? Venga no sé ¿Pensáis timidos? Que no nos comemos A nadie Tiene que romper el hielo ¿Cuándo presentas El tercero? Lo que dejaré Que respire ¿Cuándo me agotas El segundo? Eso Bueno el tercero Está en marcha ya Pero aquí Escribiendo como escribe Además Con la rapidez que escribe Dice Si te das a niños Conte al ordenador Y te voy a dictar la novela Oye pues mira Es la solución No hice El padre Me lo llevaba De decir Me está aprendiendo Me canografía Que va para ti Bueno bueno ¿Es proyecto horror a tres? No Ya no tiene nada que ver Es una historia loca Que se me ha ocurrido Lo que pasa es que es un tema Un poco un dragudo Y entonces tengo que ver Como tratarlo Para no herir a mucha gente Porque es un tema Hablando de ¿Me recomendarías Que se corregase Al embajador Que está en España O puede ser viviente No No lo he leído Pues Yo creo que no hay Al revés Le van a ir muy bien Que hay un cantar Pero Hay un viejecito estupendo Que sale Y hay una Sí Que por cierto Que parece que No hay Una noche Acaba de entender Que parece que Que parece que Después de una presentación Sería como he hecho Al revés Y ahora Tanto así Además es un libro Que no lo he dicho Pero yo es un libro Que poder ver Un niño de 14 años Y un niño de 90 O sea Sí Da igual Hay un capítulo Un niño de 14 ahora mismo Un niño de 14 ahora Pasa directamente De los cuentos infantiles De Irina Parisi Que publica Unos cuentos estupendos Al libro Este O sea Que no hay problema No Además Que avanzan mucho Los niños ahora Bueno O sea Que si lo puede Si lo puede Si lo puede Si si Yo creo que le gustaría Bueno A lo mejor Encarga mucho Pues no estaría mal Sería estupendo Porque habla de cabul Constitulamente Habla de cabul Mucho Habla de Porque además Al final De toda la historia Aparece De banón No Como quiero decir Que Al revés Es para él Estaría bien Vamos A mí me gustaría Es al final Para todos Que pasamos Y además Hablar de un antiguo Pueblo Que estamos Ya 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 Como es Pero de todas Con un libro Además Que además Es más denso De lo que Él dice De cosas De historias Y de la guerra Bacteriológica A mí me tiene A mí muy pillado Te hace sonreír De alguna forma A pesar de que Es duro Tiene cositas Y tal Y no sabemos Si el capitán Garrido Sea suicida O no O sea Que eso es todo De la guerra Que lo leas Pues Yo creo que es importante Porque yo creo que Que leer Es un ejercicio Bueno para La dopamina Y la adrenalina Que te mezclan La adrenalina Y la dopamina Y te Y vamos a ver Si conseguimos Llevarlo al cine Andá Pues eso hay que sacar Porque además Con ese nombre Aurora Eso está Me está puesto Para eso Por eso Por eso De mal la atención De cansa en paz Que es el otro nombre Ya no lo ve tanto Más para cine Bueno Dejad de hacer la peli Bueno ¿Alguien más Quiere decir algo O cerramos ya Bueno pues vamos a cerrar Porque además Como hemos empezado Con 25 23 minutos Tardes Por culpa No quieres mirar No Yo pido disculpas No sabía que me estabais Esperando Pero que es una broma No es broma No